¡Clave! ¡Ja ja ja! La hueá buena Es que estoy caminando y... ...vierte un pingüino Es como le mete una pata Estoy ocupando las favoras campeones Por si acaso O sea, igual Veigar lo juego He jugado hortas veces de carrera en Brasil Uy, una marquita free Está estampeado Se fue estampeado Está ahí loco El gameplay de Veigar es muy divertido Muy molesto el bicho Fui pero pijadísimo El bicho 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 Go El bicho El bicho El bicho Sabe, vaya perkinazo un liado ¡Bueno sí! ¡Dime alto! ¡Alto! ¡No me digas alto! ¡Bueno sí! ¡Dime alto! ¡No! ¡Pum! ¿Pero qué hace este weón malo? ¿Qué hacer es real weón? ¡No me digas alto! ¡Bueno sí! ¡Dime alto! ¡Dime alto! ¡Es malo! ¡Es rico! ¡Dime alto! Hoy ya poteto mi hijo la perra Compra o difunde mis servicios bastardo re culiao Entre pagarle la pensión a tu vieja por voy mantener ese cuerpo perfecto Se me va toda la plata Ayuda con la causa epidemia culiao ¡Ay de epidemia culiao weón! ¿Qué servicio guadón culiao? Seguro tiene un chancho de mierda que ni se mueve weón ¡Pum! 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 Huele a mi muerte weón Tenía guardia . Huele muerde ppp. ¿Qué le pasa a este weón? ¡Ahh! Huele a mi muerte! ¡Ah! Uuu! Dalawad! Ahí entendí el... Soy un fracasado Uuuu ¿Yo qué es ese lado? Enemy Town Nooo! Huele a mi muerte Waa! ¡Ay, mi rey! ¡Me quedo dormido! ¡A mí, mi rey! Bueno, tengo casi 300 de stack. ¡Toma! ¡Ja! ¡Estilteado, perki culiao! ¡Hijo de la perra! ¡Uuuh! ¡Conche! ¡Tu madre! ¡Voltea a la Zoe y cago la pendeja puta! ¡Eso es mi rey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tengo rabadón! ¡Cagaron, man! ¡Ay, mi rey! ¡Huele a tu muerte! 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 ¡Decarado! ¡Ay, mi rey! No vuela tu muerte Ay mi rey, se confundió mi rey Huele a mafeite Un Crack Frost Taba matil tío Taba matil tío Taba matil tío Taba matil tío